probando samples de agua marina para el contacto vamos a ir a este lado más cerca siguiente sample obviamente el conocido del core tritón siguiente sample luego el otro siguiente estoy improvisando chicos por si acaso y por último el acordeón de llamada con base saludos más información de estos samples no duden en escribirme saludos y que tengan un buen día bye